Hey, hola, bienvenidos a un nuevo gameplay de Archage, vamos a continuar donde lo dejamos y, que buena pregunta, donde lo dejamos, vamos a volver para allá, para el lugar donde estábamos yendo en principio, y ya vamos al caballito, nos subimos, ya tenemos otra pinta, eh, tenemos otra pinta, ok, vamos a buscar misiones por acá, ya somos nivel 19, así que deberíamos tener otro tipo de misiones, vamos bien armados, eh. Ok, por acá no hay misiones, no. ¿Qué está pasando acá? ¡Oh! ¡Hay un enemigo, hay un enemigo! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Correte, correte, correte! ¿No puedo atacarlo yo? ¡Lo quiero atacar, lo quiero atacar! ¿Dónde? ¡No le hacemos nada! ¡A un tiro y a la porquería! ¿Cómo caí con las piernas para atrás? Era muy potente, ¿no? Parece. Ok. Vamos a volver al templo. Bueno, por lo menos el primer golpe. Vamos. Fue terrible. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Caballito. Bueno, nos llevamos cuatro minutos de muerte. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por dónde estamos yendo? Tenemos que ir para allá. A ver, permiso. Permiso. Vamos por acá. Vamos por acá. Y corremos. Por acá estaban, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, no! Se podría. A ver. Ok, vamos por acá. ¡Tututututututum! ¡Tututututum! Tres minutos más. Ok. No pasa nada. ¡Uff! Que aparte, estos los ayudan. Eh... Mmm... Mmm... Neutral Allianz. Mmm... Es muy raro esto, ¿eh? No tengo ni idea. Bueno, vámonos. Vámonos. Si no tenemos idea, mejor dejarlo ahí. ¿Y estos? Mmm... 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 Es muy sospechoso este, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vámonos. La verdad no tengo ni idea que le pasaría a esos tipos. Vámonos por acá a ver qué pasa. ¡Caballito! ¡Caballito! ¡Ja, ja! ¡Vamos! Para tomar un poquito de envión. A ver, a ver, a ver... Hay muchos, te estoy viendo eh, te estoy viendo eh, guarda eh, ahí estamos, avisamos, vamos por acá, a ver qué hay, qué es eso, qué es eso, qué tenés, un canguro, qué es eso, qué es, no sé qué bicho raro es eso, por dios, vamos, eh, se está haciendo de noche, no sé, no, no creo, bueno, a ver, qué tenemos por acá, camino izquierdo, camino de la derecha, ahí hay una misión, vamos por esa misión, oh, había una misión por acá, a ver, ya lo hicimos, nivel 19, ok, vamos por ahí, acá pasa la nave por arriba, vamos, 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 vamos. Ok, a ver. Esto ya lo hicimos. Corramos un poquito. ¿Tenemos alguna misión acá? Sí. Vamos con esa misión entonces. Vos, misión. Dame. Ok, aceptamos. Y nos dice. Matar White Arden Wasis Crossed. Ok. Ok, lo que veníamos matando. ¡Tum! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Y eso eres nuevo? A ver, a ver, a ver, a ver. No, esto no. Esto. ¿Qué nos salió ahí? No sé, no sé, no sé. Ah, capaz que es del arma. A ver. Porque el arma tenía algo. ¿Y dónde veo las cosas del arma? A ver. No, 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 no. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ponételo. Ok, a ver. Matamos a este. A la una, a las dos y a las. Vamos. No sé cómo salió lo del arma. Pero ya no sale más. Ok. Listo. Otro más. Vamos a matar ocho. A quién, a quién. Cinco. Seis. Bien. Vamos. Tres más. Tres más. Chao. Vamos. Toma, por si las dudas Le damos a este Chao, listo Vámonos Chao, 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 chao Listo Hablamos con este Y te dice Guardian, beer staff No, that means sword Guardian, no that chi Vamos con la espada, que se yo Si sabía que me iban a regalar una espada Comida Mirá vos ¿Qué más tenemos? No, la que tengo es mejor ¿Qué hace esto ahí al lado? Tenemos 20 Estos son los que nos dan la experiencia Bueno, se nos van a bajar los Los puntos de labor No importa, vamos Agarramos un poquito de experiencia Aparte tenemos 7 monedas de oro Vamos Cinco más Una más Bien, bien Bien, 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 bien Nos bajó bastante el labor este Cinco labor cada cinco minutos Ok Y nos vamos para No hay ninguna misión más acá No Ok, vamos a cruzar para allá Y vamos a ver qué hay Llamamos al caballo Y tenemos que ir para allá Vamos Permiso Supuestamente es por acá Hablamos con este Estamos en la recompensa Aceptamos Y nos dice Anda A jugar al fútbol No sé qué nos dice ¿Qué tenemos que hacer? User From the Guardian Victor Ok, ok Yo lo uso Yo lo uso ¿Esto? Sí ¿Cómo lo uso? Y para qué sirve Ok, aceptamos Tengo una florcita No sé ni para qué sirve Ok Eh, para allá seguimos eso Para allá tenemos Los cuatro ¿Cuatro qué era? Había que matar Wing mercenarios Vamos con eso Vamos de a poco Wing mercenarios Estamos en un lugar Medio complicado, ¿no? Nivel 20 ¿Y esto? Nivel 22 Vamos por acá Sin hacer ruido Muy cobarde lo mío ¿No? A ver Ok, bajamos acá A ver, vos ¿Qué tan fuerte sos? Sos muy fuerte Ok, vamos A otra cosa ¡Epa! Tenemos este R Que no sé ni qué joraca es Vamos a matar a este Saca R, 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 R ¡Sí! No sé qué le decís Los quemó No sé qué le... Vamos Saca ¿Listo? ¿Qué hay que matar? ¿Qué hay que matar? Hay Arden Wards Arden Wards ¿Era, no? No Wing mercenarios Ok, ok Ustedes se zafan Se salvan por hoy Nomás, eh Supuestamente por acá Brook and Wing Estos son, ¿no? Brook and Hood A ver si son estos Sí, son estos En la próxima te va peor Ok Ok Y a vos también Vamos ¡Upa! ¡Upa! No sé qué problema No sé qué problema Traerá eso Vamos ¡Saca! ¡Upa! Listo Algo más A este que está acá Mirá Vamos Es el último que queda ¡Epa! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Comemos una galletita Llamamos al caballo Caballo Dije Dije Se ofendió No quiere venir ahora Ok Y vamos por acá Y Corremos Vamos a pasar toda esta parte Lo más rápido posible Sin que nos pegue nadie Eso 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 Nos vemos Turururum Y Vamos a ir A ese Al 3 Que dice Ahí abajo Y Llegamos Casi llegamos Hay que coleccionar Full pack from emergency ration crate Ok Acá Agarramos Agarramos acá también Ah, ya está Y hay que reportar con Tarbes Y Tarbes estaba acá Ahí Y vamos corriendo a Tarbes Hola Tarbes Hablamos acá Tomamos la recompensa Y nos dice nada No nos dice nada En realidad A ver, me queda esto ¿En dónde queda esto? Ok Y el otro El coleco Keeper Keeper Ok, también hay Uno y dos Volvamos ahí Pero vamos a ser más vivos esta vez Y vamos a buscar una Una party Una party Una fiesta vamos a buscar Vamos para acá A ver Tenemos que andar bastante Eh, nos fuimos Para cualquier lado No, no, no Si era por acá ¿Era por acá? No sé ¿Qué hay acá? No hay nada acá, ¿no? Bueno Nos metimos a cualquier lado Corremos Salimos de acá No sé No sé ¿A dónde me metí? Vamos por acá arriba Creo que era por acá Ahí está Ahí está Ya encontramos Vamos Vamos Ahí corre bastante Guarda con esto Y teníamos que ir para Allá Se corre bastante Es verdad eso O sea Le pifiaron, ¿eh? Y la entrada Estaba ¿Qué pasó? Sí Nivel 14 Bien Era por acá Vamos ¿Estos qué niveles serán? 18 Y corremos Corremos Un poco Eso, 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 eso Corramos, corramos ¿Por qué no puedo salir de ahí? ¿Por qué no puedo salir de ahí? Ahí está Corremos por acá A ver Lucius ¿Qué me dice Lucius? ¿Aceptamos? Collect Mantelí ¿Qué sé yo? A ver ¿Quién me da party? Yo de ahí solo No entro Ni de casualidad ¿Alguien me da party? Ocapes Ocapes Y nadie ¿Nadie hace party? Ok Vamos a esperar un poco A ver si alguien nos va party Nadie, ni uno ¿Qué es esto? Entran todos de una, vamos a pedir ahí, partí, ¿Nadie? LFG, ¿Qué es LFG?, Like, Like for, no sé, For Game, ahí está, ok, y ahora ya Somos, partí con Tsuyoza, Tsuyoza, vamos adentro, a ver, a ver, vamos a, vamos a acá el portal, vámonos, nos esperamos adentro muchachos, ¿Cómo entrábamos acá? Si, dale, vamos. Tanto miedo le van a tener a estas minas. A ver... ¿Dónde está mi equipo? Ok. Equipo. Nos tiramos por acá. Bueno, no era la idea. Se cayó, pero como... Ok, por lo menos no morimos. Vamos por acá. Tomamos un poquito de esto. Me sacaron del team. A ver, solo nos van a... ¿Qué pasó? No sé. Ahí le bailamos un poco. Ok. Basta de bailar. Bueno, al parecer no vamos a entrar nunca acá. Eh, no, no, no. ¿Eh? Se mandó de una adentro. Dale, vamos adentro. ¿Estamos solos acá? Sí. No sé. Vamos a salir de acá. Vamos a salir de acá. Nos van a destrozar acá solos. Salimos. Vamos a ver, a ver. No creo poder conseguir party ahora. No sé, no sé, no creo. Lo veo complicado. Bueno. Vamos a ir dejando acá. Vamos a esperar a ver. Si consigo alguna party dentro y me pongo a grabar. Chau, chau.